Yo te venero mi mariposa con toda el alma Quizás la calma bajo tus alas la encontraré Por eso vengo en esta noche de primavera Por desprimera en tu ventana yo cantaré De tu hermosura yo me enamoro linda doncella Como una estrella tu linda ala brillando está Va desparciendo suave perfume tan primorosa Cual una rosa su galanura me brindará Vengo a decirte mi mariposa que tu hermosura Es alma pura de reverencia y veneración Y mi oración como plegaria a ti te implora En esa hora que tu me quieras con gran pasión De tu presencia mi mariposa ya me despido Pero te digo que iré pensando siempre por ti Porque sentí que yo en tu brazo todo mordido Por Dios te pido que tu me quieras también así